Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro análisis de Mercado Map por IT Institutional Trading por Francisco Trade Perfecto, primero que todo recordarles que ya estamos en las últimas dos semanas para reservar su cupo al camino del trader mayo últimos cupos también y obviamente les recomiendo que no se queden afuera de esta edición cada edición está saliendo mejor que la anterior así que bueno ya saben pueden leer toda la reseña de los ex alumnos pueden hablar con ellos en el canal de descripciones abiertas que voy a dejar en la descripción dicho esto pasamos a la favorita de la casa ¿verdad? pasemos a Bitcoin, pasemos a Bitcoin a ver qué estuvo haciendo pero no vamos a irnos a Bitcoin todavía futuro, vamos a irnos mejor a Spot vamos a ir un ratito a Spot como ya estábamos acostumbrando y vamos a ver qué nos está marcando ¿verdad? entendíamos que la forma de liquidez más obvia que teníamos en este momento era esta línea de tendencia que se está rompiendo en este momento es decir están empezando a liquidar esta línea de tendencia que entendíamos nosotros que era la liquidez valga la redundancia más próxima y más obvia obviamente para liquidar ¿verdad? el precio subió y como vemos líquido obviamente sabíamos que después de una liquidación al alza íbamos a tener un retroceso eso es lo que estamos viendo y estamos viendo actualmente una especie de acumulación ¿verdad? acá una especie de ranguito un ranguito si nos vamos a 1H que es lo que nos interesa en Spot porque en Spot nos vamos a tradear movimientos de 1% de 0,3% como solemos hacer ¿verdad? nosotros en Spot buscamos más bien zonas de compra y de venta e incluso consideraría que para Spot 1H le queda corto ¿verdad? tendríamos que estar en 4H diario diario sería lo mejorcito y obviamente semanal lo óptimo muy bien dicho todo esto y sabiendo las posiciones que pudimos lograr en base a esas temporalidades podemos entender de que las zonas de oferta al menos en esta temporalidad podrían ser las que están marcadas simplemente eliminando la liquidez de la línea de tendencias que todavía digamos está siendo eliminada pero al parecer está siendo eliminada en un proceso que va a generar un ranguito y posteriormente a la llegada de 69.171 y 70.426 que se pueden gestionar como ventas más bien dicho ya que estamos en el gráfico de Bitcoin Spot en Binance es decir yo a las ventas las espero en estas zonas obviamente que lo vamos a operar en el gráfico de futuro lo vamos a operar como short, como corto ¿verdad? pero para dar un pantallazo y para entender dónde está alojada la liquidez y qué es lo más probable que vaya a buscar el precio ahora entendemos que estas zonas siguientes son estas como ustedes saben no operamos inicios de campaña de liquidación nosotros operamos los finales de campaña de liquidación por eso simplemente esperamos que llegue hasta nuestras zonas de oferta y demanda para ejecutar una orden muy bien opinión personal simplemente para mí va a ir a buscar esta liquidez de estos imbalances que no están marcados acá solamente marqué los lo que es de órdenes en 1H muy bien obviamente que opciones de demanda la verdad que para demanda yo esperaría todavía estas zonas no tengo absolutamente nada que hacer en esta estructura en esta temporalidad nada que hacer por eso es que sigo insistiendo que zonas de demanda buscaría recién por debajo en estas siguientes zonitas que les estuve mencionando todos estos días todo este tiempo verdad muy bien dicho eso pasemos a lo que es el gráfico de futuro verdad vamos a donde nosotros trabajamos porque todo muy lindo con esto pero no podemos vivir de digamos un trade cada tres meses verdad así que vamos al gráfico de futuros dentro de todo bastante bien el gráfico de futuros como se nos viene dando más que todo teniendo digamos la consideración de que estamos con el tema del halving con varias noticias muchos fundamentales etcétera 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 lamentablemente no llegó esa mechita a tomar nuestra orden de compra llegó a 62.910 y nosotros lo habíamos puesto en 62.903 bueno cuando uno pretende ser tan preciso pueden pasar este tipo de cosas no no pasa nada simplemente no quedamos afuera de ese pequeño movimiento pero tenemos que entender de que ya venimos posicionados muy bien tanto el alza como la baja en bitcoin perfecto se fueron dando varios trades saca un lindo short bueno todo esto trade bastante bastante bien dentro de todo la relación en bitcoin no está haciendo la mejor no está haciendo la mejor obviamente por el tema de todo esto fundamental que le estoy comentando pero dentro de todo en líneas generales seguimos muy positivos perfecto ahora que sigue como le estaba comentando en el gráfico de spot tenemos que buscar donde está la liquidez ya que estamos en 15 minutos siempre es útil encontrar la liquidez en 15 minutos y en 15 minutos entendemos que esta es la zona donde se están posicionando los chartistas necesitamos destruir la liquidez que está generando este supuesto soporte y dicho sea de paso si rompemos la liquidez de este otro soporte mucho mejor y al final buscar llegar a zonas de demanda que obviamente están desarrolladas en digamos una temporalidad menos 65,137 bueno es relativamente bien 64,817 es bastante mejor por el tamaño de imbalance entendiendo que el imbalance es una forma de liquidez bastante fuerte pero no es ni la más fuerte ni la más ni la que más liquidez tiene ¿verdad? tenemos que entender esas cuestiones y es por eso que hoy en día el trading institucional o smart money concept tradicional no tiene buenos resultados simplemente porque no tiene en cuenta los muchos otros tipos de liquidez que hay dando vuelta y que nosotros podemos detectar en la gráfica hay otros tipos de liquidez que no los podemos detectar en la gráfica que son por ejemplo la liquidez que se genera por noticias fundamentales e incluso obviamente por inversionistas que simplemente van y ponen su compra a mercado bueno ¿qué le vamos a hacer? eso no podemos nosotros detectar pero ya pudiendo detectar la liquidez de gráfica no podemos posicionar muy favorablemente cuando no hay noticias ni movimientos particulares muy bien estas serían mis dos próximas zonitas no voy a considerar absolutamente nada antes por toda esta liquidez que se está generando en estos supuestos soportes y zona de ofertas bueno tenemos una de 67 y 4.15 ¿verdad? que hace un tiempito que está digamos está esquivando esa zona por lo pronto no es una zona ya que consideraríamos virgen ¿verdad? es una zona que ya tuvo varios acercamientos y obviamente eso se traduce en balanceos parciales del imbalance ¿verdad? es decir la liquidez se fue liquidando progresivamente y ya no podríamos esperar el gran pivot que estábamos buscando en un principio pero como dicen en los Simpsons todavía sirve todavía sirve ¿por qué? porque tenemos esta gran 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 línea de tendencias gran línea de tendencias obviamente hablando para un scalping de Bitcoin en 15 minutos ¿verdad? donde al llegar a esta zona de 67 415 se rompería esta zonita que supuestamente para los chartistas es una resistencia posteriormente las zonas marcadas 68 91 una split en 68 673 y 68 883 y ya entramos en lo que son los Swing ¿verdad? ¿por qué Swing? simplemente porque balancean y terminan de liquidar liquidez de 1H estamos hablando de liquidez en 1H estamos hablando de mucha liquidez no estamos hablando de un scalping de 0,3% que si nos da una relación 4-1 ya estamos contentos ¿verdad? estamos hablando de liquidez de 1H aquí hay que tenerle un poquito de cuidado en esta situación bueno a la generación de liquidez por línea de tendencia obviamente esto ya fue liquidado ¿qué sería lo que sigue a liquidar al alza o a tener cuidado digamos bueno a esa línea de tendencia que está marcada ahí no sé por qué está conectado a esta línea de tendencia hay que extenderla y ver que no nos genere peligro obviamente por encima de nuestro stop loss en nuestras posiciones muy bien probablemente son muchas sonitas las que estamos marcando en 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 scalping perdón me trabe recién podríamos simplemente simplificar un poquito todo esto si podríamos simplificar y directamente estas dos próximas estos dos scalping directamente desconsiderarlo ¿verdad? ¿por qué? porque estarían dentro de lo que es el marco del stop loss que consideramos nosotros para los swing muy bien si quieren volvemos un segundo más a lo que es spot vamos a volver un poco más vamos a un gráfico diario que vemos que está haciendo bitcoin bueno obviamente un rango en su momento como ya vengo explicándolo en todos los vivos este era el famoso triangulito el triangulito se rompió la alza después se rompió la baja después se rompió la alza ahora se rompió la baja y está yendo a buscar liquidez al alza es lo mismo de siempre que hace bitcoin simplemente buscando liquidez masiva a través de teorías de trading antiguas que obviamente no funcionan dentro de las cuales ya está considerado el smart money concept es por eso que estamos renombrando digamos la marca del canal debido a que mi estrategia ya no es más smart money concept hace años que no es smart money concept es liquidity trading simplemente operamos la liquidez que vemos en gráfica donde sabemos que van a liquidarlo a todos nosotros nos posicionamos en el pivot del precio y es gracias a esa estrategia que logramos posicionarnos de 16.500 19.780 24.930 y todo el resto de las posiciones que logramos en bitcoin muy bien yo creo que bitcoin ya está por el momento lo dejamos de esta manera me parece que no no da para seguir hablando mucho más de bitcoin ustedes entienden cuál es el objetivo que yo planteo a un mediano plazo yo a bitcoin lo planteo en un mediano plazo a buscar la liquidez que está por encima de esto de esta línea de tendencia por encima de esta línea de tendencia los 85 90.000 dólares hay que ver bien 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 cuando llegue recién ahí voy a plantear un short con mucho capital pero poco apalancamiento simplemente porque acá va a haber un retroceso cuando termine de romper la línea de tendencias muy bien les voy a dejar bitcoin para que saquen captura los chicos del privado ya que se manejan así se manejan muy bien que les saquen captura a las próximas sonitas y listo ahí estamos si quieren sacarle captura muy bien pasamos ahora entonces a analizar el oro qué pasó con el oro bueno nos tocó un stop loss después de muchísimo tiempo tocamos un stop loss en el oro fíjense lo que es la gráfica del oro acá está todo documentado desde acá empecé a poner las caritas fíjense 1, 2, 3, 4 stop loss en desde abril del 23 ya prácticamente un año la verdad que la relación es increíble pero bueno hay que entender esto cada tanto viene bien un stop loss para entender de que no podemos arriesgar nunca de más nunca podemos arriesgar de más en ningún activo por más bien que no esté yendo es algo sobre lo que les comentaba en un análisis exclusivo que hicimos en el privado ayer en lo que les comentaba a los chicos que uno a medida que va ganando un trade gana otro trade gana otro trade gana otro trade tenemos que entender de que lo mejor que podemos ir haciendo es ir bajando de capital no subiendo porque las probabilidades siempre nos van a decir que cada vez que ganamos un trade el próximo tiene más probabilidades de ser perdido ¿verdad? ¿por qué? porque no hay ninguna estrategia que tenga un 100% de efectividad al igual que si perdemos un trade perdemos otro trade perdemos otro trade obviamente algo mal estamos haciendo ya de partida porque es muy raro que perdamos tantos trades pero hablando de probabilidad si estamos en una estrategia en reducidos en lotaje reducido es bastante entendible de ir aumentando esos reducidos debido a que la la probabilidad de éxito empieza a ser cada vez mayor muy bien un tema bastante debatible pero sigamos con el logro toco un stop loss encima después no me toco la zona de demanda por creo que 0,1 sí 0,1 para matarse bueno ¿qué le vamos a hacer? posteriormente hubo una zona de oferta acá pero yo no la consideré por una línea de tendencia que me está generando liquidez chartista al alza ¿cuál es esa línea de tendencia? esta que estamos marcando acá entendemos que lo ideal sería que el precio vaya rompa línea de tendencias y después yo me posicione nuevamente a la baja obviamente tenemos bastante posiciones muy favorables en en el oro por lo pronto no necesito forzar entradas muy bien esto si lo extendemos ya vemos que se fue eliminado esta zona es lo que me interesa esto ya no me interesa porque me genera liquidez muy al alza acá también tenemos una buena fuente de liquidez tenemos que ir marcando todas las zonitas donde los chartistas probablemente vayan a dejar su dinero 2288 probablemente vaya a buscar una zonita mejor vamos a vamos a refinar ahora una zonita mejor incluso más abajo de esa que acabamos de ver simplemente porque entendemos de que ya llegó cerca se parcialmente se balanceó y además me está generando una línea de tendencia en una temporalidad menor que me genera mucho más riesgo ¿verdad? por lo pronto 2282 me convence mucho más nos vamos simplemente a lo que es el extremo en vez de tomar lo que les suelen decir el decisional que en realidad bien dicho es el propulsion block bien ahí nomás lo dejamos a la siguiente zona de demanda en el oro vamos a ver si hay algo acá en esta estructura nueva porque tenemos una nueva estructura primaria bien esta estructura primaria lo único que puedo ver es una zonita ahí pero está bastante floja bastante bastante floja esa zona no no la consideraría me parece vamos a bajar un poco más de temporalidad a ver dónde está realmente la liquidez al menos por ahora la liquidez de imbalanza verdad siempre tengan en cuenta que todas las teorías de trading tradicionales clásicas generan liquidez por y es por ese motivo que tienden a generar un comportamiento contrario al de su reacción teórica inclusive hasta teorías como los de los cruces de las emas todo este tipo de cosas la combinación de los indicadores todo ese tipo de cuestión termina generando liquidez contraria a la reacción teórica de dichas teorías bien no son buenas zonas las vamos a marcar de otro color porque no son buenas zonas pero quizás podremos sacarle un rasguñito ahí oferta hasta esa otra zonita no voy a considerar nada vamos a ver de refinar un poco más esto no sé por qué lo puse ahí ahí me gusta más ya voy a probar la herramienta esa que me me decían para marcar la línea de tendencia creo que era la herramienta rayo ahí el amigo César me mostró cómo se usaba pero no tuve tiempo de practicar y no quiero pasar vergüenza acá frente a todos ustedes tratando de poner el magneto no sé el imán como dicen ustedes para trazar bien precisamente la línea de tendencia así que bueno tenganme paciencia muy bien por el momento lo voy a dejar así un split de posiciones acá bueno ustedes sabrán no son buenas zonas pero siguen siendo zonas de demanda la siguiente zonita en 2282 en el caso de que esta línea de tendencia no me genere liquidez justo en la entrada o en el stop loss muy bien por el momento dejamos el oro de esta manta euro dólar la verdad que poquito y nada euro dólar poquito y nada teníamos una zonita de oferta por ahí yo la eliminé por esta generación de liquidez al alza creo que hubiese salido bien pero la verdad muy poquito no hubiese sido un gran trade tampoco tenemos que entender que ya tomamos esta compra tomamos esta compra y ya nos estamos yendo al alza cuánto vamos ya y un casi un 1% una relación más de 3 a 1 la verdad muy lindo muy simple muy fácil cuál es la próxima zona que sigue por el momento tenía 1.07248 pero si vemos que ya la entrada llega justo en la línea de tendencias tenemos que entender de que nosotros no podemos tradear en conjunto a los chartistas nosotros tenemos que tradear cuando ya los liquidaron a ellos necesitamos que los liquiden a ellos y después nosotros posicionarnos en el pivot por eso es probable que tengamos que mover esa zonita a una zona superior verdad vamos a ver que tenemos acá si es que tenemos algo bien acá tenemos algo recuerden siempre que no podemos tradear en conjunto los chartistas vamos a ver que hay en todo este mejunje tenemos alguna zonita más o menos buena bajamos más de temporalidad hay que tratar de refinar todo lo más que se pueda esto es un mamarracho obviamente que acá solo hay micro imbalances y micro bloque de órdenes no me interesa todo ese ese despelote bueno dos vamos a ver también esta demanda no vaya a ser que sea cualquier cosa porque muchas veces analiza rápido por eso está bueno cada tanto volver a lo que uno analizó no esto es cualquier cosa no no la voy a considerar más chao eso es prácticamente querer forzar un entrada por eso nos iríamos ya a 1 0 45 71 aunque en mi opinión y ya esto es opinión no es parte de la estrategia pienso ya que el precio se va a ir al alza si no tendría que ir a buscar esta zona de 1 0 45 que en lo próximo suena con liquidez relativamente buena así que por el momento al euro dólar lo vamos a dejar configurado de esta manera recuerden de cómo me limita esta primera zonita esta entrada este short muy bien seguimos con la libra bueno la libra teníamos esta zonita de demanda fíjense unos 1.23 0.21 la verdad que fue un caño esta entrada entró y apenas entró salió al alza no nos hizo preocupar como debe ser verdad una entrada dicha muy muy precisa esta entrada y ahora estamos buscando algunas ventas verdad pero 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 me apareció esta línea de tendencia en realidad no me apareció yo no la había visto en un principio y la tendríamos que haber considerado yo tengo una posición ya abierta en 1.24 54.8 pero la posición lógica hubiese sido acá 1.24 4.76 con la gestión que tenemos que considerar para esta temporalidad y este activo así que bueno espero que yo esto la vendí muy rápido la verdad ahora me arrepiento con el diario del lunes pero anduvo muy muy linda esta zona de demanda fíjense que estamos en oro forex cripto estuvimos ahí con sacándole unos lindos tres al SP500 al NASDAQ al Dow Jones cuál es el short este short le sacamos muy lindo 5% la verdad que un espectáculo un lindo long otro lindo long al NASDAQ lo mismo bueno ahí no me llegó por un poquito hace hace nada hace un ratito parece ser mira por lo que no me llegó bueno vamos a ver vamos a ver cómo se da así que bueno ahora los leo un ratito ustedes a ver qué hola Fran es de Córdoba sí soy de Córdoba bien fijate lo que hizo el NASDAQ si justamente lo estaba viendo recién tiro la mechita y todavía no llegó pero vamos a ver si empieza a retroceder desde acá si no empieza a retroceder y sigue buscando la alza quizás lo podríamos seguir considerando ahora si me empieza a retroceder es decir me empieza a descartar la liquidez de esa zona y bueno ya está ya nos quedamos fuera del movimiento ahí me pide Manuel HBAR bueno vamos a ver HBAR hay una entradita de ADA que ya se complicó por línea de tendencias HBAR parece tenía algo ah no esto es viejísimo muy viejo todas estas zonas sí todo muy viejo bueno dentro de todo bien ¿no? ah pero me estás pidiendo que analice algo que tiene alguna noticia o fundamental cerca tratamos por lo general de no analizar cosas que están con fundamentales pero vamos a buscar en una temporalidad mayor algo que nos pueda guiar hasta dónde puede llegar a llevar en realidad no hasta dónde puede llegar sino en dónde nosotros podríamos ejecutar una venta obviamente estamos en un gráfico diario la precisión no va a ser nuestra aliada pero vamos a buscar dónde podríamos empezar a vender a llevar bien vamos a ver si podemos bajar un poco más no hay zonas muy muy definidas pero vamos a tener que trabajar con lo que vemos acá si me gusta esta suanita si me gusta como les digo tratamos de trabajar con monedas que nos tienen fundamentales o cosas raras dando vuelta por la subida que veo que se pegó a llevar algo dando vuelta hay alguna noticia algún fundamental que obviamente genera muchísima liquidez lo cual no es favorable para mi estrategia ya que yo me dedico a tradar liquidez de gráfica liquidez de análisis técnico muy bien estas zonitas serían bastante buenas para ventas de HBAR ahí hay otras zonitas vamos a refinar eso bueno yo creo que lo dejamos ahí HBAR vamos a ver cómo les va a esas zonitas de oferta muy bien AVAX NEAR creo que lo analizamos ya 200 veces vamos a ir con AVAX me parece que siempre es la misma persona que me pide la misma moneda al parecer AVAX estamos esperando una venta acá arriba esto ya no me sirve esto ya se liquidó ya se liquidó y hay una zonita de oferta ahí pero 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 eso ya me la está complicando esa oferta vamos a ver ahí si ya está complicada esa zonita bien si me rompe la primera línea de tendencia probablemente siga siendo válida la zonita de oferta que estamos viendo pero ya tiene un riesgo mayor no es una zona perfecta por obviamente la liquidez que se está generando la alza muy bien acá podemos hacer un simple split de posiciones y vamos a ver cómo me quedaría configurado avax muy bien lo vamos a dejar de esta manera a avax perfecto yo creo que por hoy lo dejamos hasta acá vamos a ver para dónde sale el tiro de bitcoin todavía necesitamos descartar la volatilidad que seguramente se está acumulando por el halving por todas las noticias tenemos que tener en cuenta que esta semana bueno hoy tuvimos PMI manufacturero jueves tenemos el PIB trimestral y peticiones de subsidio por desempleo ambas van a afectar fuertemente a lo que es el DXY al índice del dólar por lo tanto vamos a tener que bajar el riesgo al cual nos tenemos que exponer ¿verdad? viernes decisión de tipo de interés del yen japonés va a causar volatilidad también y bueno un par de noticias también referidas al dólar y a Estados Unidos a tener en cuenta todo esto que les acabo de comentar sobre todo el jueves va a estar complicado muchísimas gracias por su atención no se olviden de suscribirse entrar al canal de Telegram donde estamos todo el tiempo ahí compartiendo nuestras ideas nuestros análisis salven a un chartista compartan este video y nos vemos el viernes chau chau chao chau 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 Gracias.